Música Nos mantenemos en nuestro objetivo de consolidarnos como un referente de educación en toda Colombia. Muestra de ello es nuestra nueva sede de los colores aquí en Medellín. En compañía del Ministerio de Educación, estudiantes y directivas de nuestra institución y la red Ilumno se llevó a cabo el acto inaugural de esta maravillosa obra que contribuirá a la formación de calidad de miles de alumnos en el Departamento de Antioquia. Música Hoy es un motivo de orgullo y satisfacción compartir con todos ustedes y con esta hermosa región este significativo paso en nuestra tarea formadora. Inauguramos una nueva sede del Politécnico Gran Colombiano con la más sincera gratitud hacia la comunidad de estudiantes y profesores quienes han confiado en nuestro proyecto y en la voluntad de servir que nos alienta. Hoy en la inauguración de nuestra gran sede de Medellín hemos dedicado el tema a la educación virtual ya que el Politécnico es el líder en Colombia de esta modalidad. En el marco del evento se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Educación Superior Virtual. Al evento asistieron el jefe de la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías, Carlos Lugo y el Vicepresidente de Asuntos Académicos de la red Ilumno, Oscar Aguero. Un escenario como este, en una inauguración como esta, nos hace reflexionar sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que está sucediendo en el sistema educativo y cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones, la virtualidad, están realmente impactando y cambiando la forma de cómo aprendemos y la forma de cómo estamos educando a nuestros ciudadanos. El Politécnico Gran Colombiano tiene también como visión expandir sus centros académicos y sus sedes por toda región, pero el dato más importante es que el 90% de los estudiantes de gestión virtual siguen, acaban. ¿Por qué? Porque aquí, en Politécnico, junto con todo el proyecto y el asesoramiento de Ilumno que apoya en todos los temas de calidad, está focalizado básicamente en graduación y después en empleabilidad. El Poli sigue creciendo y nosotros como alumnos aquí en Medellín y en cualquier lugar del país nos sentimos muy orgullosos de nuestra institución. ¡Vivere Poli!